Y vienen en el blister original Vean detalle este, este, este muñeco O sea, vele las chanclas Sí, está caldísimo Vele el saco O sea, tiene ahí como que todo por tamaño se podría decir Y este es el que lo quieras, ¿qué pasó? Y todos esos, o sea, así viene tal cual Todos vienen nuevos sellados Son igual del 96 Vean nada más, me indican que estos eran los vasos que daban así como para que hicieras el refill de tu refresco Vean, aquí dice McDonald's Tiene aquí a Michael Y esto es lo de las papas, o sea, vean, es el cartoncito Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Mi nombre es Anna Hachel, para los que no me conocen Y el día de hoy ando de metichona en una casa que no... Bueno, ahorita les voy a mostrar algo increíble Porque esta familia de verdad que está loca, en el buen sentido Por Space Jam Bueno, todo lo que tiene que ver con Jordan Tenis Ahorita van a ver, así que ya comenzamos con el video Y es momento de empezar con todo esto Venga para acá, no se me escondan Saluden chicos Hola Cuéntenme rápidamente cómo empezó todo esto ¿Quién empezó la locura por esto? Mi papá Ya no se llegaron, a ver señor, échale aquí Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos Este, aquí es su casa Estamos aquí con Anna Es un gusto tenerla aquí en la casa Y les damos la bienvenida Todo esto es la nostalgia de los años 80's y 90's Desde que yo era un jovenazo Empecé a apuntar cosas de Michael Jordan Con el tiempo, ya saben, tenis Cosas que uno va recolectando por todos los rincones de la ciudad Y cuando salió Space Jam Fue el boom El boom de todo esto Y a través de todo ese tiempo Yo empecé con la colección Y ahora ya, este, por ahí, María que está por allá Que no quiere salir Por acá, eh, Frost Ya no acabaron Y mis hijas ya, este Bueno, yo desde chavitas les inculqué todo este rollo y les gustó Nunca las busqué Pero les gustó mucho Y es una colección, pues, familiar Cada quien tiene sus cosas Pero hay momentos que sí, juntamos todo como ahorita Para que la gente vea cosas que en verdad nunca han visto La verdad es que, créanme Lo que tienen cosas increíbles Que ya nos van a empezar a mostrar Me empezó a decir así como De las primeras, no sé Tarjetas, vasos Y yo así ¿Qué demonios? Muéstrenos, señor Ya no voy a hablar tanto Empiécenos a mostrar aquí lo chido A ver, ¿quién va a empezar con esto? A ver, si quieren yo empiezo Vale, vale Bueno, a mí mi personaje favorito es Lola Ya que también mi hermana y yo nos llamamos Lolas, ¿no? Ok Entonces, pues, de todo, nuestra favorita es Lola Estas nos las regaló mi papá En un intercambio que hizo con un amigo Y esta es una de nuestras piezas que más nos gusta Y... Ay, a ver, déjame tocarla No sé, sigue mostrando Ya sabes que yo soy... Bueno, también este cuadro Que es un rompecabezas De mil piezas de special Lo hizo mi cuñado En un día Le encanta hacer todo esto Pero... La verdad es una de las piezas que también le ha costado conseguir Porque él es como muy fanático de estar buscando Y consiguiendo como a todo A superprecios De special También otra de las cosas que se me hacen super curiosas Son un mantel de special Ah, son geniales Estos los consiguió igual Mi cuñado Y unas cosas igual de front A mí me gustan las cosas muy pequeñas Entonces a mí se me hace muy curioso este platito Ok ¿Es como un platito cerealero? Sí, más o menos Y para los niños de la época Pero eso sí Como que siempre estuvimos acostumbradas A que todo lo que había de special Pues no lo abríamos Sino que más bien ya sabíamos lo que valían las cosas Lo tenían que cuidar Como que toda la historia Y era como muy difícil Pero que era eso O no, pues con mi hermana nos peleábamos mucho Ven para la calle Acá en este lado Sí, la verdad Sí, siempre peleábamos por todo Pero no era de que Ay, porque este Yo quiero jugar con esto Así, sino porque decíamos Lo quiero para mi colección Y ella me decía No, para la mía Pero algo que me acuerdo mucho Es de esta Lola Cuando estábamos chiquitas Siempre jugábamos Porque es nuestro personaje favorito Y mi hermana Y mi hermana le perdió la ropa Y ya no sé Bueno, ya verán a mi mamá y a mi papá Buscando la ropita de Lola Y mi hermana Pero es que fue sin querer Y yo bien enojada con ella Pero pues ¿Qué más les podemos contar? ¿Nunca aparece la ropa entonces? No No, pero sí tenemos otra ya con la ropita Y su maleta Pero sí Esta es como La primer Lola que tenemos Ay, qué genial A ver, síganle mostrando ¿Vas a ser Lola? Muy bueno Esta es mi Bueno, uno de mis últimos regalos Esta me la regaló mi novio El 14 de febrero Es una Maletita de especia De rueditas Ok Está súper padre O sea que a ti ya Siempre que te van a regalar algo Es como que de esto, ¿no? Por lo regular Sí, ya sabe que me gusta Está súper chido Que es así como Que lo que tú digas El regalo Esto es lo que Esto es lo que más aprecio Que me hayan dado No sé Yo creo que Bueno, lo que más me gustó Fue Esto de acá Este, Miguel Bueno, esto es un ¿Cómo se llama, Mario? El de ¿Dónde? Display Ah, es un display De especia Esto estaba en McDonald's Así como cuando van los niños Y ahorita hay, no sé Así de figurita De caricaturas Esto estaba ahí en McDonald's Ah, ok Es digamos como Donde exhiben Los muñequitos Que vienen en la cajita Feliz Ah, voy a leer, ¿no? Sí, sí, sí Ok, ahí está genial Aquí tienen de todo ¿Qué demonios de esto? Ahora sé que Estos son todos Los que venían en las cajitas ¿No? Toda la colección Se podría decir Perfecto Perfecto Ay, está súper padre Miren, acá atrás Está muy bien Ahí como las indicaciones De cómo se ponían Ah, ok Sí, este fue de mis favoritos Va Mira lo que encontré Lo que estaba hablando Aunque no lo creas Ay, madre Ay, vamos señor Pasa para acá Aquí ya nos acercó Los zapatitos Sus primeros tenis Ay, veamos ¿Qué demonios? Ay, eso está súper padre Eso te da como mucha nostalgia Ay, guártalo para tus hijos Ay, para que cuando ande Allí en su andaderita Se lo pones Y le tomas una foto igual Sería genial eso ahí A ver, síguele mostrándole Échale, échale Mira, por ejemplo Esto es TikTok Igual Otra de nuestras peleas eternas Por nuestra esposa Esta chamarrita Era de mi hermana Como ella es la mayor Pues tenía sus cosas Entonces me dijo No, esto va a ser para mi hijo Y se lo puso a su Cosita Ya, esa es mía Y ya, olvídate Ay, qué demonios Entonces igual Vean No, es que ustedes son coleccionistas Así como dicen De hueso colorado Porque la verdad es que No lo veo que sea como por moda Ya es así como que lo llevan En las panas Qué genial Y también su gorrita Vean Literal tienen ustedes cosas OG, ¿no? O sea, que sí son de la época Que sí lo verdadero se podría decir Qué genial Sí, la verdad es que Es muy bonito Porque sabemos lo que vale Sabemos como la historia de las cosas Y es interesante tener como este tipo de artículos Que a lo largo del tiempo Pues vas contándole a las demás personas Ahora sí como el comercio Ese de Mastercard Que no tiene precio Y así Algo aquí en el comercio Ya saben cómo son babies Pero a ver Muestren más Y no sé Qué más quieren Ustedes dicen Los de los Space Jam De ir de tu novio ¿Esto? Sí, que no quiere salir Por cierto El novio A ver ¿Qué está pasando aquí? No quiere salir El Space Jam es 2009 Es la versión anterior Al que salió en el 2018 Ok Ese es lo más apegado A lo que sacó Jordan en la película Ok Y estos sí los han usado Pero es así como Bueno Los cuidan Pero después Perdón Después de usarlos A ver amigo A ver Tiene que entrar Aciéndome Éstrale Vamos a estar convencidos Después de usarlos Inmediatamente Entra mi amigo en acción Claro Explica qué está pasando Hola amigos Nuevamente por acá Mi nombre es Néstor De la marca Don John Gracias a Ana A la familia Vega A mi amigo Front Por la invitación Como se dan cuenta Tienen productos Con mucha añoranza Únicos Y pues Agradezco la invitación Ya que Ellos usan la marca Don John Para usarlos En sus productos En sus tenis Principalmente Y en un ratito Ahí tomaremos una toma De cómo está el tenis Y cómo queda con los productos Entonces relacionado Con el tema Vamos a limpiar Este Space Jam Y algún otro Este que tuvieron en la infancia Aquí en Néstor Soniga Para que vean Los invitamos a que Vean el video completo Para que vean Todas las sorpresas Que se tienen Y estos modos Ya saben que yo les dejo Las redes sociales De todo Y bueno Aquí anda de metiche Don John Pero es que la verdad Es que aquí como que Lo padre de esto Es como Que te conoces Vas conociendo a la gente Que todos tienen Como que el mismo tipo De gusto Tenis Todo Entonces ya Ya nos conocemos A mi hermano Le gusta todo De Jordans Ahorita vamos a hacer Un barrido de todos Para que vean Que vienen con todo el fuego Todo lo que da Este es uno de los más Este Para mí De los más Difíciles No sé si la gente Se recuerde La marca de la ropa Aplauso Se llamaba Aplauso La marca En el 92 Sacó este Todos los juguetes Bueno Algunos juguetes De Michael Jordan Pero en específico Digo este es uno De los más Más este Para mí De los más este Preciados Aparte me lo regaló Mario por ahí Que no quiere salir Es escondido Esta es la cancha Ok Y pones a jugar Ahí a los O sea Ahora sí que a todos Los este Muñequitos Todos los muñequitos Acá Y Frons El otro novio de mi hija Tiene aquí este También Cosas impactantes Impresionantes Son pedazos De la De la película Seriadas Dios mío No lo vaya Ya tira No pasa nada Ya está Y certificadas Por Operdeck Que es una marca De tarjetas Y con el número De folio Perfecto Ay que demonios Ustedes si tienen Vean nada más Literal si tienen joyas Ustedes tienen un tesoro No Aquí podríamos hacer Este Un Un Museito Y Y faltaría Yo creo que espacio Oye sí eh Un museo quedaría genial Porque Por ejemplo Tienen De la De la De la película Ajá Tienen todos estos juguetes Pero son del año A ver Íbrele con estas Si supones Sí O sea Si te das cuenta El estuche Ok O sea Si hace A través del tiempo Ya se volvió Amarillo Por el Por o ha sido A través del paso Del tiempo Pero Son del año Y vienen En el blister Original Por ahí Este La gente Que le gusta Coleccionar juguetes Hay muchos Ahí en En las redes Que les gustan los juguetes Saben de lo que les estoy hablando O sea Son juguetes Del año Mira Por ejemplo Te lo voy a mostrar Ya está un poco más Este El tiempo Ya le Ya le cobró factura Ok Pero aún así Son Son piezas Este De hecho Esto Como dices A lo mejor está Ya por el tiempo Pero tienen más valor Que una reedición Ah no 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 O sea Palor Digo Hoy están muy de moda Las reediciones Pero digo Ve el detalle Que trae Pásame el monstruo Este De fuerte A ver Ve el detalle Este 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 muñeco O sea Vele Las chanclas Sí Está Padrísimo Vele 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 O sea De dónde O ese Taz Viene todavía En su paquete Es de esta misma serie Ajá Y viene en su paquete Original todavía Ok Ay está genial Ya me estoy alocando Porque está muy muy padre Todo esto ¿Eh? Un Taz Sí Sí mira Muy chido Y acá atrás Ahí Era como que Todos los que salían Mira Ah Ok Pero todo es de época O sea Todo es del año Sí Ahí está Está muy muy padre Todo lo que tienen aquí Es como que para volverse loco Ya me imagino Que muchos de los que coleccionan también Perdón Te han de estar ahí envidiando O bien Han de tener como que Algunas cosas similares No lo sé Esto es muy raro Esto en verdad Yo Solo por ahí Un amigo del Rosario Que junta cosas A lo mejor Quién sabe si lo tenga Pero no creo Este lo enseño En su paquete original Ok Y mira Ya sea es otra vez Que mi hija te diga Qué es lo que hace Es un muñeco A ver A ver Pero suman Pero vienen en su Bolita Ya cuando le Se supone que le vas jalando Y va saliendo El marcianito Bueno Tardamos un poquito Pero bueno El chiste es que Ese va Entra ahí Y lo saca Y queda como El baloncito Vean Y bueno Aquí está Se nos esconda Ana Perdón 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 Él es Mario El que no quería salir Pero ya lo tenemos acá Ya lo tenemos acá Perdón Pero lo tuve que meter así Él les va a decir rápidamente Perdón Que me meta así Porque no se va a ir otra vez Agármelo Todos Bueno Esta es la super estrella De toda la colección Michael Jordan Ajá Bueno De la serie De la serie que les explicaban Del Taz que anda por ahí Que son los peluches grandes Este es el Jordan Ahora sí que el más grandote Yo creo que es De las piezas más Raras Complicadas que tenemos Ok Pero es de la misma serie De los peluches grandes Ajá Y o sea Y es del 92 Ana O sea Sácale cuentas Sí Ay Está genial Perdón Del 96 Del 96 96 Ok Que tiene que Aproximadamente Unos 20 Ya no sé 25 Dios mío Eso de los miembros No es lo mío Tampoco lo mío Yo me equivoqué Pero bueno Ahí salimos Pero bueno Es el real Aquí O sea Tiene ahí como que Todo por tamaño Se podría decir Sí Y este es el que lo quieras O qué pasó ¿Qué pasa? Yabriete te tengo aquí Bueno este estuvo chistoso Porque lo gané en una subasta Me salió en 20 pesos Casi Me salió más caro El envío Que Lo que costó Y este Le aprietas el botoncito Y habla Bueno Este ahorita no Pero viene con su Con su base Y su baloncito Lo tienes así Tal cual Sin usar Obviamente Como venía Ok O sea Ustedes entran Como que También a páginas De otros países Como para andar buscando Y así Ok Chérez el especialista Sí Él se compuesta Mucha Si quieren algo Ahí con Mario Quieren que le consiga algo Perfecto Este mira A ver Pasa Si quieres enseñar Ese es el mismo Que tiene ahí Que ya te lo expliqué A ver Que te ayudo con este Sí Este es bueno Es la versión Como el que te enseñé El grande Pero esta es la La versión chiquita Ah ok En su empaque original Y ya este Vean Javier lo bueno Y aquí están los colechitos Sí Y aquí tienen como que Los otros peluchitos Ajá Y estos Es de ver Mario Para que Estas con todo No sé si no sé La verdad Este es de los Este que está encoderado Es de los que venían Este Que viene como el triple play Que es De El triple play Pero de la versión grande O sea porque Son los chicos Y este viene igual Son tres grandes Igual son de De golf Básquet Y béisbol Pero este Digamos Lo encontramos Encuerado Pero igual Vienen en su Vienen los Los blisters De todos estos Ah ok Síguete con estos Con los chicles A ver ¿Qué se pasó ahí Con los chicles? Es que chicles Fíjate Yo lo voy a saber Aquí Para que te cuento Estos Digamos Entre los coleccionistas De aquí de México Es como Muy raro O sea es muy muy raro Encontrar uno O sea uno Que esté lleno Y que esté En buen estado O sea más o menos Uno de estos Te lo encuentras Si bien te va Entre los 150 y 200 pesos Más o menos Uno Pero pues aquí No tenemos uno Sino tenemos tres Colecciones completas Tres colecciones completas Y todos esos O sea así Vienen tal cual Aquí sin desastre Vean Sellados Son igual del 96 Pero ahí tiene una Este Algo curioso Todos están hechos Este fue hecho en México O sea Lo maquilaron aquí en México Y se lo llevaron para Para Estados Unidos Pero todos están Sellados Y este Nuevecitos Pero obviamente no creo Que si nos comemos Solo No No queremos saber Que nos va a pasar Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a la persona que se lo compré su suegro este fue este trabajador de mcdonald's en ese tiempo y se lo quedó y bueno ya con el paso de los años tú lo vendió bueno bueno esto es de mcdonald's me dices verdad y bueno algo importante a destacar aquí vean nada más me indican que esos eran los vasos que daban así como para que hicieras el refil de tu refresco vean aquí dice mcdonald's tiene aquí a michael y esto es lo de las papas o sea vean es el cartoncito bueno literal no lo vamos a abrir nada pero está así donde echan las papitas venía con también hay con la foto de michael jordan bueno aquí dice 1988 vean nada de verdad es que ustedes tienen una muy buena colección de chico por el vídeo le mandamos saludos saludos de chicago de esta serie igual de lo de mcdonald's estaban los peluchitos que ya se los había mostrado quedan como estos todos los que salían estos son más cosas igual todos los encuentras hay ahí digo yo desde estos se debe tener como 30 40 peluches de estos de digo pero este lo más difícil es este encontrarlos cerrados y tengo toda la colección completa que es el pato lucas box tas el marciano azulito y los dos marcianitos pequeños y todos los tengo en este cerrados nuevos y por ejemplo ustedes que coleccionan esto han tenido contacto con algunos otros coleccionistas y si a lo mejor se intercambian algo ya se conocen ahí o cómo está la onda o no digamos yo no yo no es en el ámbito del coleccionismo de space jam todos buscan tener como yo quiero tener todo así sea un chicle si una estampa sea un este curita quiero tenerlo todo es yo siento que en este ámbito no sé si en los demás pero yo siento que en este ámbito es un poco más celoso el de tener las cosas muchos dejen no te cambio se te quieren cambiar como cosas muy básicas no sé los estos muñequitos los peluches por cosas que tú tienes más que te costaban más trabajo y te quieren cambiar como cosas así yo siento que es que es muy muy celoso este ámbito de del juguete más 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 del juguete porque es como yo quiero tenerlos todos tengo que conseguir lo que salga de de eso y si es este si conozco otras personas que tienen coleccionistas que tienen cosas que dices guau dónde sacaste eso por ejemplo para dejarlo de la sudadera por ti ya me contaron algo de la sudadera pero cuéntales porque eso está muy interesante andábamos en un tianguis ya muy famoso entonces yo la yo vi yo la vi pero sabía el tas pero no había visto de qué era cuando me dice benjamín que me acercara y ya cuando la vi fue así de no manches o sea yo la agarré de las mangas y ya no la solté porque estaba en una en una este en una reja y ya no la solté pero ya cuando vi todo y vi los detalles o sea así porque trae detalles de los mañanitos atrás o sea etiquetada todavía así si está y al precio que la que la que se consiguió es de locura o sea esta pieza en internet anda sobre los 500 dólares como la tipo digamos como camisola de la plera igual después ya igual del del año esto es por ejemplo se le llegan a poner alguna vez o de plano no es para que no solo cuando viene ana de visita y por aquí y bueno que tienen la película supongo que ya la han de haber visto varias veces casi casi como ya no es a ver qué va a decir el personaje que genial este que es de hs vean este cartel es igual del año de los que venían o sea de los que nosotros vemos en el cine de las películas que se van a estrenar o que se están en cartelera este estaba en obviamente en en una de esas cines pero igual me lo mandaron este igual de estados unidos si es importante que si le acercan aquí todo la cámara o sea aquí casi lo que le falta yo ahora no es hablar o sea ver el detalle de la calidad de la imagen está así súper ultra hd o sea se le ve casi que hubiesen los poros ahí ve esto perdón que me meta aquí tantito como está agarrando donde viene en el círculo todos los personajes de la película o sea son detalles que ya viéndolos ves aquí al pato lucas como siempre la mano del monstruo aquí son cosas en verdad que solo los colombianistas o sea como uno ya ve todo ese detalle y se enamora cada vez más de las cosas y es más difícil cada vez desacepta de ellas ¿estás de acuerdo? esos vasos de ahí fueron sencillos están súper padres ándale sí ya se han entrado vamos vamos a ver vamos aquí a mostrarlos esto es como que una colección también de donde salían cuéntenme estos igual eran como los o sea como lo que vemos luego promocionales de desde las películas de X película en no sé en esos tiempos Walmart o X o Y que los veías en aparador es lo mismito que estos tenían digamos tenían agua ya los rellenamos bueno ahí se alcanza como a ver pero igual es para que lo metas al congelador y se mantenga fría tu tu bebida ok igual son los vasos que igual todo todo es del año todo es 96 perfecto ah sí de hecho aquí dice miren el año espero que ahí se alcance a ver bien en la cámara muy 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 bien y pues la verdad todos lo tienen bien cuidado y este es como también una pieza rara dentro de la colección que es un vaso de los que te dan en el cine que ahora te dan en el mundo estos son vasos pero este es de multicinemas que ya pasó a mejor vida pero todavía está en excelente estado muy muy bien mira este de acá ¿verdad? ese es carrado es súper bien hasta la cara yo en verdad no sé ni de dónde salió no sé ni de dónde salió ni nada pero tú Fran ¿sabes dónde salió este? ese viene igual es en una como blister de los que ya les habían enseñado de cartón pero digamos ese es como nada más para tenerlo o sea como de escritorio porque igual hay un jorda que es como este igual son como de escritorio o sea son como igual de adorno es que hay cosas y cosas sentado así en el escritorio son cosas y cosas que dices no manches es una uno de los que no encontré y los tengo son unos curitas curitas oh ya 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 mira pero veo que les interrumpa yo cada rato pero quiero ver todo no está bien porque aquí tenemos que destacar todo vean esa moneda espero que se alcance a ver ahí bien está Jordan bueno aquí está Bob y bueno aquí está Piolín ¿quién es? este es Don Bigotes ¿cómo se llama? este se me fue están bigotes están bigotes exacto y bueno en la parte de atrás vean ahí están los monstruos ajá está muy muy padre también esta moneda sí de hecho también uno de mis últimos regalos que me acaba de hacer fueron una de las yo tengo que rogar eso aunque a mí luego sí me gustan las cosas pero vean está súper bonita sí está muy muy chida de hecho por bueno acá también esto lo dice Space Jam de acá ok trae la etiqueta trae la etiqueta exacto que tú me traes la etiqueta sí vean también hemos encontrado otras como no en tan buen estado pero sí sí qué demonio de especia estaría súper chido que hicieran como una convención de coleccionistas y ustedes fueran ahí como que con todo así bien vestidas ahí con todo lo de Space Jam estaría muy padre bueno y aquí pues igual más muñecos peluchitos está muy muy nunca se disfrazaron no sé de Lola en alguna fiesta de no sé de disfraces o así o no hasta el momento ya no yo nada más yo estoy de Lola no es disfraz pero sí la ando así ok a ver esto qué es es un vinil de Space Jam este tampoco nunca lo han abierto o sí es una película ah ok vean tampoco está parece que está sellado no lo han usado vean aquí viene como que toda la la música lo que tocaban ahí en la peli está muy muy padre también muy bien cuidado también este es otra pieza de las más recientes que que han salido de Space Jam que son los famosísimos este Bear Bricks de Medicom que este estos digo son en versión pequeña y si hay en versión grande que se usan es un Bugs Bunny y un Marvin pero igual esos digo si los he visto si están un poco elevados el precio por eso todavía no pero yo sé que en algún momento los voy a tener pero es como de lo más reciente que ha salido digamos de Space Jam qué chido y por ejemplo cuál es el artículo que ustedes digan este es el que tiene más valor no sé en el mercado que a lo mejor dices este está en un ejemplo 100 mil pesos o más no sé algo que tengan que digan este ya está evaluado muy muy alto y que ustedes digan yo lo tengo como tal en Space Jam es muy difícil este ahí sí como que tabular el costo más bien es la dificultad de las cosas o sea no 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 es este digo por ejemplo esta ya no encontré el dato está en 10 mil pesos no sí 10 mil pesos o sea lo explico y aparte trae etiquetas todo nuevo pero como se los he dicho yo siempre a todos los chavos y a ellos aquí más bien es la nostalgia es el cariño de las cosas en la actualidad los tenis los tenis o sea todos los sabemos que son precios carísimos altísimos todo eso pero en verdad yo que tengo colección de toda mi vida es el valor de los recuerdos que me traen cada cosa y de hecho se ve que es así coleccionista pero de los jugandos como dicen porque aparte le pasó todo ese amor por esto a sus hijas y no sí 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 no ellas ellas bueno yo por ahí intenté o jugué básquetbol y o todavía juegos no han abierto las canchas por lo de la pandemia pero ellas también las dos jugaron básquet pero les gustó a ellas su mamá me decía no que no sé que tú que no vas a ser niño no 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 sé no y este y jugaron entonces sí más bien en esto es más bien la dificultad para conseguir las piezas por la rareza no tanto por el costo ya a lo mejor por ahí si hay algo por ejemplo que quieren ver de costo ahora platicamos ahí ahí sí es que es que saben tienen muchísimas cosas de hecho el señor tiene una colección de tarjetas que están increíbles de hecho le voy a hacer videito también porque eso se tiene que destacar y bueno a ver vamos aquí a este es un sleeping bag ese tengo dos uno es mío uno es mío es igual del año de hecho existe también como casa de campaña después ya para niños andamos en en eso de en búsqueda de entonces aquí tienes todo el cierre y cuando ya lo subes obviamente si quieres ahí tu necesitas ¿te quieres enseñar algo a Ana? te lo acordé también de ah ya estoy que presumida no si está chido presuma todo porque está muy interesante me regaló mi papá cuando era cuando estaba más chiquita de edad porque todavía me sigue quedando está genial igual también dice bueno del 96 ok vean detrás queremos el de Lola pero todavía no lo conseguí y este otra vez igual bueno este de Taz o este de Box ok este es de Champion todavía bueno ok si es la marca Champion por Champion muy muy bien y ese ahí le dio un autógrafo cuando fuimos a ver a un mal recuerdo bueno con el tiempo pues ya ya sé oh no pues muy bien algo más que quieran decir que quieran destacar bueno también obviamente ellos tienen tenis que estas dos chicas están aquí van a salir mostrándome su colección no sé si este video lo suba después o antes del otro pero estén pendiente porque nos van a enseñar cosas increíbles y aquí tienen unos tenis a ver cuéntame yo le pregunté aquí al señor como se llama yo no se lo entiendo de verdad yo le pregunté aquí al señor Benjamín que este porque ya saben que yo no sé todo tan bien estoy aprendiendo babies le dije aquí porque viene como que así yo me imaginaba no sea Michael Jordan ahí pero no ya me explico cuéntales usted que sabe porque yo soy media ella se le dio mi nombre y yo yo le cambié el nombre a ella entonces estamos a mano este es un tenis de Rashid Wallace ok y ahí el ahora sí que es el detalle que me preguntabas hace ratito yo lo vi dije que demonios que es esto bueno sí obviamente vi que era un jugador de básquet pero como que me llamó la atención porque venía no como el John más normal y es de charol no es tela ok sí 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 eso es lo que alcanzo a apreciar tienen también muchos OG ustedes no sí 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 digo digo ahora sí que mi pasión es todo lo que sea lo que sea Jordan hay por ejemplo este Francis de aquel lado explícale ese ese mero explícale lo que viene adentro y por qué viene adentro y bla 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 bueno este es ya el como que el Jordan que todo el santo quiere tener Jordan 1 Brett pero esa es reedición esa es 2016 es la reedición más allegada al OG este cuando recién salió lo agarré todavía a muy buen precio ya ahorita anda sobre los que te gusta mil dólares mil quinientos dólares más o menos digo este trae la verdad trae detalles así cañoncísimos que es más allegado que lo comento al OG como que era el número de serie en este adentro la talla que este es 30 entonces si trae como muchos muchos detalles el Nike todavía entonces si son como digo tratamos o yo trato de como tener el par del del año yo soy fan del 1 al 14 modelo del año es un OG y bueno hay por un tenis del año tengo otros dos más un 3 y destaquen todo aquí miren ese también es del año ah ok si ustedes siempre de todos modos también han estado como que con los tenis y así todo el rollo nos van a mostrar también su colección estas chicas así que no se vayan a perder este video y este cuéntame también es del año este también es el concord del año ok perfecto digamos que tú no sé en clases de educación física llevabas algunas clases de estos bueno desde el kinder hasta la licenciatura siempre para educación física eran Jordan todos mis tenis eran Jordan y les decían bueno ser envidia la mamá mi novia diría eso fue el pretexto ahí del pero ya apareció la manzana de la discordia mira ve el detalle de la mochila con ropa el detalle de la mochila y eso vean nada más está muy muy padre esta es digamos que la otra que me habían mostrado la que andaba la encuerada la hermana perdió toda la ropa y la mochila y después su papá nos consiguió otra para no estar perdiendo aquí anda la encuerada vean no vean no la vean está muy muy padre pues que genial no sé algo más que quieran decir si no despídense a ver no espérame porque ya vi hay unos llaveritos que me mostraron con una aplicación y no sé qué y eso se les olvido si miren estos son unos llaveritos de Spike Lee bueno venían en una aplicación de Spike Lee y ya te tomabas una selfie bueno una foto y ya la podías poner ahí ah ok me dicen que esta aplicación ya no está disponible no ya no en un teléfono pero ya después este como que parecía que los gastos no Mario te parecía la aplicación creo que ya no verdad ya no ya fue descontinuada ah ok y acá les acá les aquí les es mi hermano Jacob mi papá y yo ok que el que más me parece Spike Lee obviamente soy yo no por lo menos mi papá mi papá mi mamá aquí está aquí está por acá también está mi mamá oh que genial no pues está muy mi papá y yo le mando saludos hasta el cielo a mi mamacita por ahí y mi hermano Jacob es tan padrísimo sí 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 todo así yo luego a imprimir y a guardar porque ya si no hubiéramos hecho esto pues se pierde tenemos a todos bien en la compu también tenemos pues qué chido la verdad toda su colección ahí déjenme en los comentarios no sé si alguien de ustedes tienen cosas ahí como para que puedan compartir les voy a dejar sus redes sociales para que vayan ahí todo este vean sus fotos si tienen alguna cosa que hay a ver esto me interesó no mejor se lo ponen a ver a ver esperen y vayanse juntando para que se les quiera qué demonios vean esto o sea de sus 15 y ahí con no pues sí aquí Jordan todo no son súper fan aquí ya lo pudieron ver acérquense todos para que se despidan y pues bueno no sé como se quieran decir porque nos vamos yo agradecer la visita de Ana que es una chava que en verdad tiene una chispa así espectacular sí 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 y aquí vienen así como que ya saben todo el polvo y es así y es un placer tener aquí en la casa y siempre es bienvenida la verdad es que todos fueron muy muy amables algo más que quieran decir ustedes chicos no ustedes que no es penoso gracias por venir por conocer nuestra colección nos vemos nuevamente gracias Ana gracias familia Vega está espectacular todo esto ojalá les haya gustado el video cualquier cosa también los invitamos a que sigan a Ana y también también un comentario super breve en alguna ocasión nos invitaron a un boxing toy convention ya que nuestra espuma que es biodegradable también puede servir para los coleccionales entonces igual si tienen ahí algún algún coleccionale que quieran este no dañar pueden usar la espuma de hecho esta espuma ya la han visto porque ya saben que es mi favorita se los he dicho en otros videos no es choro es una espuma genial que les he mostrado ahí como limpio mis tenis de todos modos les voy a dejar ahí un videito gracias hasta luego gracias